Les voy a presentar a los seleccionados, si llegan afinados. Y además el día de hoy nos acompaña Rigoberto Plasencia, Roberto López Olvera y Gerardo Ruiz Maciel. Los saludo con mucho gusto, buenas noches. Y vamos a empezar con la pregunta del día. ¿A quién le gusta más Osorio que se haya recuperado? ¿Layun, Guardado o Márquez? Son de la generación de 76. Nosotros sí estamos bien afinados. Muy buenas noches, Pau, Rigoberto, Roberto. Contestando tu pregunta, porque a mí sí me gusta contestar la pregunta que pone Paulina Gómez Carlos en la mesa. Yo creo que lo que más gusto le va a dar al señor Juan Carlos Osorio es Miguel Ayun, más que Rafa Márquez, porque hay muy buenos centrales con Araujo, con Moreno, si quieren hasta con Salcedo, con Reyes, por ahí está más que cubierto. Y Andrés Guardado, si hablamos de una posición rica en esta selección, debe ser el medio campo, tanto en recuperación como para creación de fútbol. Así que yo me voy con Miguel Ayun. Buenas noches, Paulina, Rigoberto, querido Gerardo, amigos de Adrenalina. Buenas noches. En el gráfico que vimos allá atrás, si me lo permite la producción. ¿Podemos ver otra vez ese magnífico gráfico del mariachi? ¿Qué es un gráfico? ¿Es una de crecimiento? Bueno, nada más, ¿quién tiene las botas de diferente color? Andrés Guardado. Este hombre diferente es el hombre que le cambia también la cara de equipo mexicano. También el otro es de otro color, ¿eh? No, había fijado, ¿eh? El que no se hace al tónico es otra cosa. Unos son café oscuro, otro café claro y otros negro. De hecho, es color miel, ¿no? Pero bueno, allá tú. El botín miel, el botín miel. Y es que miel es lo que va a salir del cuerpo de los botines de Andrés Guardado. Guardado ya le endulzó el oído. Andrés Guardado es un elemento plurifuncional y que además fundamental para la ejecución de las jugadas yendo del medio campo hacia adelante. Y creo que más allá de Layun y de Rafa Márquez, que está ya en el final de su carrera guardado, es un elemento que es un refuerzo vital en el esquema técnico del señor Osorio. Paulina, ¿cómo estás? Es que pensé que me ibas a hacer una pregunta. No, te estaba viendo. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Les voy a decir una cosa. Los dos están totalmente mal porque si algo necesita Juan Carlos Osorio es un líder, un hombre, dijiste, plurifuncional, pues Rafa Márquez tiene más posiciones en las que puede ayudar a esta selección. Te sacaste punta, ¿verdad? Central, contención y además hace goles cuando es necesario, Rafa Márquez. Y es el hombre que sabe controlar perfectamente. Por algo, trae el gafete. Y cuando lo sacan, se lo dan ahí a algún otro jugador. Al que sobre el guardado. Pero él siempre trae el gafete el señor Rafa Márquez. Respeta al principito. Y seguirá siendo el gran líder de esta selección mexicana hasta que alguien le quite esa posición. Hasta que se retire. Y difícilmente. Porque exactamente. ¿Dónde es más importante que esté Rafa Márquez? ¿En la cancha o en el vestidor? En los dos lados. Es creo que la parte fundamental. Es el hombre que el vestidor lo alinea y en el campo... Pero en el vestidor puede estar a un lesionado. Es el patrón. O sea, el líder puede ser a un lesionado. Sí, pero dentro de la cancha. Hoy le sirve más a Osorio Márquez fuera de la cancha que dentro de ella. Mira. Por lo que puede permear a los jóvenes. Porque tu argumento es guardado. Describir por lo que le puede enseñar a gente como Luis Reyes. A gente joven que viene apenas como sabia nueva en la selección mexicana. Y en cambio, adentro de la cancha yo a Rafa Márquez ya no lo veo entero. Y además no viene jugando. Y además contra un velozísimo ataque de Portugal. Pero no tiene adelantado. Es difícil poner a Márquez. ¿Perdón? Que no tiene adelantado. Ah, perdón. No, 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 nada más puse ahí. Pero es un hombre que... Entre paréntesis. Cubre esa velocidad o deficiencia de velocidad con colmillos. Posicionamiento. Perfectamente. Y va a tener también la complicidad de gente como Héctor Moreno. No, bueno, igual que le metan también a cuatro o cinco. No, ya Rafa Márquez... Normalmente el señor... A los 37 años... Más adelante hablaremos del parado táctico de este hombre. Sí, eso es más adelante. Eso más adelante, pero... Apenas. A ver, ¿dónde pondrían a Márquez si es tan importante? Yo lo pondría más de contención que de central. A mí ya me parece que ahí se necesita mucho más sacrificio y velocidad en el fútbol moderno. A Héctor Herrera o a Jonathan Dos Santos, que lo distribuye muy bien la pelota ahí, jugando como contenciones. Yo creo que a Márquez el mejor lugar para este experimentado futbolista. ¿Dónde es? Auxiliar técnico de Juan Carlos del Rey. Ándale. Pero eso, aún lesionado por eso. Ya lo retiró. Auxiliar, ahí al lado, porque es el jefe, es el jefe de este equipo, claro, pero no está para jugar en una Copa Confederaciones ya. Entonces, menos para un Mundial, cuando hace dos, tres meses decíamos, ah, Márquez, que no se te nos vayas, por si es Márquez. Tú amas todo lo que es selección, o sea, todo es Osorio. No, 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 una cosa es Osorio, el Padre Nuestro, y otras cosas... Hasta hablas como él a veces. Y otra cosa que se ve Rafa Márquez. ¿Dices Araujo? Araujo. Es Araujo. Araujo, bueno. Y si no está Rafa Márquez, está guardado, ¿podría ser guardado el líder? Tendría todo para ser el líder. Guardado era el capitán antes de que regresara Márquez a la selección. Sí. O sea, ya le habían puesto como capitán. A ver, ¿qué le ves mal a Guardado? No le veo nada mal, sin embargo, veo a un Héctor Herrera, a un Yona, a un, si quieres, Marco Fabián, puede jugar como medio centro. O sea, veo a jugadores... Hasta Carlos Vela puede jugar como volante por izquierda. Exactamente. Como volante por izquierda, Carlos Vela, Irving Lozano, o sea, puedes poner a quien... O sea, hay muchos ahí. Hasta Luis Reyes lo puedes adelantar si te gusta Alanis como... En los partidos eliminatorios contra Honduras y con Estados Unidos, incluso por un momento, lo puso como interior por izquierda a Carlos Vela. O sea, puede jugar, pero lo que... Es que Carlos Vela tiene esa calidad. O sea, no es que esté en contra de Guardado, es que entre los tres, haciendo caso a la pregunta, ¿cuál de los tres más trascendental me parece la Jun? Porque laterales, aunque según Osorio no creen laterales y marcadores... Por eso, el momento va por ahí. Pero la Jun, si vemos los numeritos, ya vamos a ver los de Guardado en cualquier momento. Ahí está, ya ponía esa la Jun. Ya nos vamos con la Jun. Ahí está. La Jun, todo es culpa de la Jun y para ti siempre será la Jun. 12 partidos como titular, uno más que Guardado. O sea, es más importante por la falta de jugadores que hay. Mira, hay 11 partidos como titular, 999 minutos. Es más importante o ha sido más veces titular la Jun con Osorio que Guardado. Porque no hay tantos en esa posición y entonces los necesita más. Es más importante que regrese la Jun que el señor Guardado. Yo no tengo nada en contra de Guardado. Guardado tiene que ser titular los tres partidos. También la Jun. ¿Y por qué no la Jun guardado como titular es si dejamos a Márquez en la banca? No, a ver. ¿Tú por qué quieres dejar a Márquez en la banca? Sí, tú lo quieres. Tú ya lo quieres poner hasta el técnico, que es el futuro técnico del Atlas, ¿ya? Yo creo que esa es la carrera que debes ir inmediatamente. Sí, pero va a ser más hacia director deportivo, yo creo. Lo creo más en la oficina que en el campo. Aquí está la Jun. Yo lo veo como María Chioy, le sienta bien el traje. O sea, yo no estoy diciendo que es uno u otro. Yo creo que los dos van a ser titulares. La pregunta es quién va a ser más importante o qué le va a dar más gusto a Osorio que regrese a mí la Jun. No digo que Guardado no, digo que más que Guardado. Yo podría primero Guardado, segundo la Jun, tercero Márquez. Ya reitero lo de Guardado, porque es un hombre que además de ser una personalidad importante dentro del campo, como lo es Márquez, le da mucha salida al equipo. Y en ese tema táctico que maneja la perfección con los volantes interiores es ideal. Y no tiene a nadie así por izquierda como un futbolista que trae como interior por izquierda. No lo hay en la selección. ¿HH no puede ser? Él trabaja más por derecha o trabaja más como contención. Pero a un hombre de ida y vuelta por el interior y con zurdo, con ese perfil zurdo que tanto le gusta a Osorio, no lo hay. Rafa Márquez te da seguridad. Seguridad de que le dé un desgarre por le dar al señor. También a Guardado le dan muchas lesiones. Sí, Guardado se lesionó. Por algo están los dos en duda, ¿no? Estoy de acuerdo. Ya están recuperándose. Al parecer ya hoy entrenaron completos, pero todavía no están. Pero Rafa Márquez te da seguridad. Y eso siempre lo va a querer un técnico porque va a ver que tenga un cómplice dentro de la cancha. A mí me parece... Y confianza. Lo que ponías al principio, Roberto, que un líder, sí, el mayor líder de la selección sí es Rafa Márquez. Pero me parece que sí hay líderes y sí hay hombres con personalidad en este equipo. Dígase Andrés Guardado. Dígase Héctor Moreno. Pero ¿por qué seguimos pensando o por qué seguimos todavía gravitando todo en torno a Rafa Márquez? ¿Por qué lo lleva? No, no estoy diciendo que no. ¿Por qué me lo dice? Yo estoy exactamente diciendo lo contrario, que hay muchos más líderes. Te estoy apoyando. Entonces, ¿por qué me lo dices enojado? Así soy, así soy. Pero defendiendo la cuestión de Rafa Márquez. Ya déjalo descansar. Señor Osolio, ¿no quiere descansar? Rafa Márquez no está para jugar una Copa con Federaciones, por favor. Ahí está Araújo, ahí está Héctor Moreno, ahí está gente como Osvaldo Lanís, Diego Reyes. Tiempo a tiempo. ¿Crees que pueda funcionar el equipo sin Rafa Márquez? Claro. Que México no es... Pau, México no es México sin Rafa Márquez, ya fue. Rafa Márquez ya fue. No, pero no ha sido. ¿Hace cuánto que es un México sin Rafa Márquez? Ajá, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? Por eso, pero ya cuándo va a ser el momento. Creo que la Copa con Federaciones no es el momento para todavía pensar, ay, Rafa Márquez ojalá se recupere, tiene 38 años, híjole, ojalá llegue bien de sus temas lumbares. No, no, no está bien. Bueno, el guardado también se ha lesionado. México merece más y tenemos más jugadores, señores, por favor. Muy bien, señores, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!